Mírenme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme. Quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un bisel y le pongo el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por ahí anda Dios con regaderas de lluvia o disfrazado de sol asopando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, 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 mucho amor. Mucho, 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 mucho. Gracias. Gracias.